La Orquesta Hermanos Avilés de Urdín, Cuba, es una agrupación única. Fundada el 16 de octubre de 1882, al calor de la guerra de independencia contra el colonialismo español, tomó como formato el estilo típico charanga, llegando en las décadas del 20 y el 30 a convertirse en una jazz band. Creada por Manuel Avilés, esta agrupación tuvo la suerte de contar con 12 de sus 14 hijos, pasando a la historia musical de generación en generación, saturando el cielo y la tierra de amor, pasión y melodías. En el aire nuestro de cada día, desde hace 125 años, hay una contagiosa orquesta que va, que viene desde la bulla más larga que se recuerda en Cuba hasta lo que hoy todos conocemos como la Avilés. Gracias Avilés, orquesta nuestra de cada día. Con sentimiento y con todo el amor del mundo, en las centenarias de Cuba, la Orquesta Avilés. E, 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 o, si tu cuerpo necesita ritmo, el ritmo no controllo. E, 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 o, si tu cuerpo necesita ritmo, la Orquesta Avilés, e, 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 o, símbolo de cubanía total la orquesta hermanos avilés de olguín de cuba formó parte de las luchas independentistas siendo algunos de sus miembros oficiales del ejército libertador y fundadores de su banda de música qué lástima me da que tu cariño qué lástima me da que nuestro amor no pueda continuar llena de luz y de sol por más de 125 años hermanos avilés ha marcado una pauta indispensable en la música cubana en cada momento en cada época y en cada generación que nuestra incomprensión no nos acerca la felicidad nos hemos hecho tanto daño y al mismo tiempo fuimos tan felices reina de las orquestas de américa dueña de un récord de más de 125 años de creada activa en su amor y deseos de hacer música original limpia y sobradamente cubana hermanos avilés desde olguín en cuba llega ahora con más fuerzas llamándote para que la escuches la mimes y la sigas hermanos avilés la más cubana la más antigua la reina de cuba y 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